Ahora vamos a hablar de con qué hacer el compostaje y qué tipo de composteras usar y cuáles son las herramientas y los ingredientes. Así que bueno, ahora vamos a la segunda sección. Así que listos, bueno. Hacer compostaje es como cocinar. Entonces, necesitas un sartén para cocinar y para hacer compostaje necesitas una compostera. Es donde se van a encontrar tus materiales, ¿ok? Cuando tú vives en un rancho, en medio de la nada, no necesitas una compostera. Pero en las ciudades, en los suburbios, en las partes inclusive semi-urbanas y a nivel casero, es mejor tener una compostera. Aquí te presento varias opciones, dependiendo la que tú necesites, lo que vas a gastar, ¿ok? Te pido que por favor consideres qué tan grande es tu patio, si tienes jardín o si tienes árboles, si vas a estar colectando hojas de los árboles. Si no tienes, también puedes tener otras alternativas. Debes tomar en cuenta qué tantos restos de comida se generan en tu casa, si tienes muchas personas o no. Y si vives en una metrópoli como Nueva York, Washington, D.C., Los Ángeles, seguramente que hay muchos problemas de roedores y de ratas. Así que considera tener una compostera herméticamente cerrada, como estas que ves aquí del lado derecho o las que son redonditas, porque ahí no van a entrar los roedores si lo haces bien. Si vives en una zona donde las hojas de otoño se caen, entonces tal vez es importante que tengas un espacio solamente para guardar estas. Y también qué tanto quieras gastar en este tipo de sistemas de compostaje. Los hay baratitos y los hay más caros. Algunos municipios los regalan gratis. Si vives en un departamento o no tienes patio, puedes considerar hacer un sistema de lombricomposta o vervicompostaje. Sin embargo, para esto tienes que tomar otro de nuestros cursos porque hoy no vamos a cubrir esto. Tener lombrices para hacer composta es algo precioso, pero ocupa mucho tiempo porque son como una mascota. Llevan tiempo, dinero y esfuerzo. Hay una persona que se llama Rhonda Sherma. Ella es una gurú de la lombricomposta. Y en esta página de internet, en la Universidad de Carolina del Norte, tiene muchos de los recursos que ella ha publicado. Te invito a que lo revises si esta es una opción para ti. Bueno, además de la compostera, necesitas otro tipo de gadgets, de herramientas. Lo más importante que debes tener es un cubo de cocina y agua. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Pero también hay otras cosas que tal vez ya tengas en tu casa como una horquilla o como una carreta, una cubeta. Estas cosas te van a servir para hacer mejor tu compost. ¿Ok? Vamos a ir viendo una por una. Primero, tu bote compostero. Este cubo de cocina o botecito es lo que vas a tener ahí junto a tu fregador para juntar los restos de comida. Mira, te muestro rapidísimo. El compost necesita materia verde, marrón, aire y agua. La materia verde, que son los restos de comida, son los que tú vas a juntar en tu cocina. Cualquier botecito te sirve. Inclusive hay gente que empieza con una bolsa Ziploc o con un contenedor vacío de helado en su congelador y ahí la va juntando. Lo único que te pido es que cuando la uses, la laves para que no se te apeste y que decidas cuál es la que tú quieres usar. Si estás en una ciudad donde están empezando a hacer compostaje casero, a nivel municipal, a veces promueven y regalan uno de estos botecitos gratis. Lo más importante que debes recordar es que entre más pequeño el bote, mejor. Si tienes una cubeta muy grande, lo más seguro es que te dé más flojera sacarla, se pudra, chorree y eso no te va a ayudar a tener un compost exitoso. Así que un bote chiquito, sacarlo todos los días, es la mejor forma de empezar a hacer compostaje. Ahora hablemos de estos cuatro elementos, ¿ok? En la vida hay que tener un balance y en el compost también. Los materiales verdes, cafés, aire, agua y comida son simplemente los elementos que los microorganismos necesitan para vivir y tener un compost maravilloso. Es como nosotros, nosotros también ocupamos estos elementos, una dieta equilibrada, aire para respirar y agua de vez en cuando, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que engloba cada uno de estos elementos. Primero, por materia verde nos referimos a los materiales frescos con alto contenido en nitrógeno y por marrones a los que tienen alto contenido en carbono. Te voy a dar ejemplos de cada uno, ¿vale? A ver, para los verdes, lo primero, como mencioné, son los restos de la fruta y la verdura, las cáscaras que te sobran, la piel de estas verduras, pero también las cáscaras de huevo. Si tú las apachurras con tu mano, así las haces chiquitas, tienen una excelente fuente de calcio. El café molido, también los filtros de café, las bolsitas de té, siempre y cuando estén hechas de materiales orgánicos, porque algunas que hay de plástico, no. Tienes que quitarles las grapas y los cortes de jardín vienen siendo la materia verde, siempre y cuando estén frescas, ¿ok? Cuando ya están secas, ya no son materia verde, sino son materiales marrones o cafés. Cuando tú tienes hojas en tu jardín, es muy bueno coleccionarlas durante todo el año y guardarlas para que las puedas utilizar y ir mezclando los verdes con los cafés. Así que, bueno, tenlos a la mano y velos juntando. Te voy a contar qué otro tipo de materiales son considerados marrones. Además de las hojas, los tallos secos de las flores marchitas, astillas, virutas, ramitas de madera, inclusive poquito periódico, papel triturado. Tú puedes utilizar bolsas de papel del pan, por ejemplo, cajas de pizza, siempre y cuando no estén enceradas y no tengan demasiada grasa, las puedes partir en pedacitos. Cotonetes y bolas que sean 100% de algodón, palillos de los de limpiar la boca que son de dientes, inclusive los recortes de tus uñas cuando te cortas las uñas y no las pintaste, claro. Cabello humano cuando barres cabello de las mascotas, rollos de papel cortados, lo que te queda en el rollo, las esponjas naturales, inclusive los árboles de navidad y las guirnaldas navideñas. Las puedes poner en tu composta como material marrón. Ahora, es muy importante que no metas cuando estás empezando a hacer compostaje nada de carne, ni huesos de pescado, ni de pollo, ni de mariscos, que no le pongas huevos ni lácteos y tampoco le pongas cosas que son grasosas. Porque traer estos a tu composta significa que podrías estar atrayendo roedores y que apestar, básicamente. No es que no se composten, sino que es una cuestión de salud porque las ratas no son vegetarianas. Ahora, ¿por qué cuando tú haces composta a nivel municipal, cuando la recogen para ti o estás en un servicio donde lo compras, sí lo puedes poner la carne? Te voy a explicar por qué. Mira, aquí tengo a mi colega Brenda haciendo composta casera. La composta casera, la composta comunitaria, inclusive la composta como la que hace mi amigo Benny en Echo City Farms, son a escala pequeña y no pueden descomponer los patógenos que tiene la carne, ¿ok? Y las proteínas animales. Cuando tú vas a una composta industrial, como las que te estoy mostrando aquí de Montgomery County o de Prince George County en Maryland, ahí hay una escala tan grande, son unas montañas tan masivas que, hombre, hasta ahí meten una vaca y se desintegra. Huesos, piel, cuerno, todo, porque son tantos los microorganismos. Es por eso que cuando tú pagas porque se composte en uno de estos sitios más grandes o el municipio lo procesa, ahí sí puedes meter carne, ¿ok? También es bueno quitar los stickers, las pegatinas de la fruta y la verdura y tampoco agregar productos químicos a tu composta, ¿ok? No vayas a agregar nunca la caca, la popó de tus perros y gatos porque puedes estar transmitiendo problemas como taxoplasmosis y otros patógenos. Entonces, si tú tienes un pollito y hay caquita de popó, caquita de conejo, esa sí la puedes poner ahí. Pero ninguna mascota que come carne debe poner su material de popó en la composta. Es súper peligroso, así que mejor no la pongas. La madera tratada y los papeles brillantes, mejor no ponerla tampoco. Como regla general, no pongas plantas que estén enfermas porque si estás sacando maleza y hiedra de tu jardín y la pones en tu compost, si no está muy caliente, estas semillas van a hacer que eso regrese a tu jardín. También si aplicaste muchos pesticidas o herbicidas en tu pasto, no lo eches a las plantas porque si lo vas a usar para un huerto y cultivar verduras, pues eso va a afectar. Aquí recomiendan también que no uses las pelusas de la secadora porque pueden tener microplásticos. Y si tienes un gripón marca diablo y te sonaste con el Kleenex, eso tampoco lo pongas en la alcompos porque, bueno, ahí están las enfermedades, ¿no? Ahora, si tienes alguna duda sobre qué poner o no poner, mejor no lo pongas. Ve poquito a poquito, suave, suavecito. Vas empezando con las cosas que sí te dan confianza y así poco a poquito vas agregando más. Si quieres empezar tu composta solo con cáscaras de fruta y verdura y granos de café, adelante. Ahora, si tú vas a comer afuera y te dan uno de estos contenedores, ten cuidado. Si no tiene el signo de BPI, tiene una capita de cera que tiene plástico y se llaman pifas. Y estos petrofloruros son muy malos para ti. Entonces, no los pongas en tu composta para evitarte problemas. También los utensilios desechables que dicen que son compostables, tal vez se compostan en uno de esos lugares industriales que te mostré, pero no en los lugares caseros porque tu bote de composta no alcanza las temperaturas necesarias para deshacer este tipo de material. Así que, bueno, tú lo puedes tocar y saber si se desintegra o no.